Se dio, como bien dices, la coincidencia de una serie de talentos que generaron un ambiente de hermandad y de calidad futbolística, todos también nuevamente dispuestos a aprender y hacer sintonía con el líder, que nunca ha sido fácil, Ricardo, nunca. Yo sé que incluso ustedes hablan muy bien de él y mucha gente ya cuando están en corto, ¿no? Pero no ha sido sencillo y ahí ustedes impulsan la carrera de él y él la de ustedes, ¿no? Creo que es un ganar-ganar. Fue recíproco, tienes toda la razón. Nosotros en su mayoría éramos jóvenes, sobre todo no el primer torneo, sino tú sabes que lo hace muy bien, Ricardo, ese primer torneo y se va a las chivas y después vuelve un paso por Querétaro, donde me llevó a mí, y volvemos al Atlante y ahí vuelve la mayoría ya de esos jóvenes, Luis Miguel Salvador, Memo Cantú, Beto Andrade, Félix Fernández, el Potro Gutiérrez, en fin, Mario García, Chilis Pazuares, un montón. La mayoría eran muy chavos y había ya muy poquitos grandes. Entonces se hizo una mezcla en la que yo creo que todos teníamos tanta hambre, no solamente de salir campeones, sino de ganar credibilidad, reconocimiento. Obvio, ganar un poco más de dinero. Y Ricardo fue muy importante en la cuestión de trabajo táctico. Quizás lo que le ha, vamos, alguna vez los que tuvimos más cercanía con él le llegamos a comentar en corto, la gestión grupal. Me parece que fue uno de los puntos que pudo haber mejorado mucho más. Ahora de cuestiones de didáctica, pues también tú sabes que siempre para el proceso de enseñanza-aprendizaje hay metodologías. Y él realmente sabía y sabe mucho de fútbol, pero no quizás tanto de la pedagogía. La didáctica no es algo de que tú o yo, digamos, yo sé porque sé. Es algo que hay que aprender, que hay que instruirse, que hay que leer y todo. Pero sí fue un ganar y ganar definitivamente. No fue sencillo, no fue realmente fácil. Pero hoy todos debemos de reconocer que fue importante en nuestras carreras. Y después cada quien se queda con lo que quiere. Yo me quedo con las cosas buenas y hay cosas también que no replicaría porque no me ayudan ni me van a servir en lo absoluto. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.